Imágenes emotivas, imágenes que realmente nos dan muchísimo que pensar en cómo los avances, el avance en esta área de la medicina, la parte auditiva, la parte de otorrino, el otorrino de la oncología ha crecido tanto. Tomás, imágenes de niños que estamos viendo en pantalla, que escuchan por primera vez, que escuchan a su mamá, a sus papás por primera vez y quieren hacer muy emocionante tu especialidad. Sí. Mira, el tema de cuando se enciende el implante es un evento espectacular. El niño o el adulto que se enciende por primera vez se vuelve a conectar con el mundo, escucha la voz de sus padres, es algo realmente muy bonito. Y generalmente la gente tiene como esta duda de cómo se escucha. Claro. Cuando los implantes se inventaron en los años 70 quizás era una cosa media robótica, media artificial, pero la verdad es que ha avanzado tanto la ciencia, la fidelidad del procesador es una cosa espectacular, que la gente te dice que se escucha muy natural al final de la rehabilitación. Al principio, por supuesto, que debe ser algo medio raro en el adulto. Ahora, el niño nunca ha escuchado antes. Claro. En los niños de un año o dos años que se implantan. Entonces el cerebro es tremendamente plástico. Y para él es una cosa natural. Claro. Y qué bueno eso porque hablamos de experiencia, hoy hemos hablado de niños, pero estamos hablando de experiencias de adultos que han escuchado todo su día y por distintas razones pierden la audición. Y cuando empiezan a volver a escuchar, entienden de que este sonido, de que lo que perciben es muy similar o igual a lo que identifica lo percibían anteriormente. Hablamos de tecnología, de un desarrollo increíble. ¿De cuánto estamos hablando en precio de este tipo de tecnología? Mira, desafortunadamente el precio es alto. La tecnología es buenísima y hemos tenido que pagar por ello. El precio puede rondar entre 20 millones el más caro, pero afortunadamente han salido otras empresas que lo tienen en 10 millones. Como todo, hay un espectro ahora. Es un rango entre 20 millones el más caro y 10 millones el más barato. Estamos hablando solamente del equipo. Solamente del equipo. Porque viene otra parte que es el tema de la cirugía, la intervención, la rehabilitación, la fonoaudiología. Hay un proceso acá. Hay un proceso. Ahora, afortunadamente en Chile ya tenemos acceso. Yo como especialista del oído, como otólogo, para mí es una fuente de enorme felicidad, que tenemos dos leyes que garantizan bastante acceso a esto. Correcto. Tenemos el GES, que es el acceso para los menores de 4 años que nacen con sorderas de ambos oídos, severas o profundas. El ministerio, ya sea a través de la ISAPRE o FONASA, costea los dos implantes para el niño y la cirugía. Y también en el caso de los adultos que han perdido la audición de ambos oídos de manera severa o profunda, también ahora existe una ley Ricarte Soto que cubre todas estas enfermedades de alto costo. Tenemos una ley Ricarte Soto para el financiamiento de un implante en aquellos pacientes con sorderas severas o profundas de ambos oídos. Existe entonces hoy día apoyo, que bueno Tomás, que felicidad, existe apoyo entonces hoy día a través de dos leyes para las personas, para niños menores de 4 años, con sorderas severas, bilateral, dos implantes. Y para los adultos, que también tengan este tipo de sorderas. Exacto. Y un adulto que ya escuchó, que desarrolló su lenguaje, un implante es suficiente para volver a reconectarlo con el mundo. Las personas no se imaginan la desconexión que genera la sordera. La ceguera, por supuesto que te desconecta, pero no te aísla tanto probablemente como la sordera. Somos seres que el lenguaje nos constituye. Así que el hecho de no poder comunicarse por la vía hablada es un impedimento muy grande para la conexión entre los seres humanos. Quizás en el espacio de tiempo que nos queda, el tiempo quirúrgico, el tiempo que demora esto en ser implantado y que ya tengas el resultado final y que te conectes. Exacto. Por lo general, tradicionalmente la cirugía dura entre 3 y 4 horas. El paciente se va a su casa el día siguiente. Hay una espera de un mes hasta que cicatriza y todo y se enciende el implante. Ah, perfecto. Y ahí el paciente ya empieza a escuchar. Démosle un par de meses más para que todo se regule, se calibre como un equipo de sonido muy fino y ya el paciente está escuchando. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos personas que están investigando en España, en Australia, que están encendiendo a los pacientes a la semana o a los 3, 4 días. Entonces, realmente es una cosa impresionante. Oye, te quiero felicitar, Tomá, colega. Bueno, muchas gracias. ¿Verdad? Maravilloso profesionalmente has tenido de encender esa esperanza a un mundo maravilloso, que es el mundo de poder escuchar? Mira, afortunadamente han sido muchos momentos y la verdad es que es una cosa que compartimos con todo el equipo. Porque esto no se trata solamente del cirujano. El que enciende y el que programa es un tecnólogo. Después viene la fonaudióloga que le enseña a hablar al niño que está escuchando de esta manera diferente. Hay todo un equipo que acoge a una persona que siempre tiene una familia detrás y la verdad es que es una interacción súper enriquecedora. Maravilloso. Saludo entonces y reconocimiento a todos los equipos que están trabajando en nuestro país por devolver, ¿no es cierto?, este maravilloso sentido que es nuestra audición. Tomás, gracias por venir al programa, gracias Clínica Las Condes, por supuesto. Y queremos decir que nuestro querido amigo, el doctor, tiene también una página web donde las personas pueden aprender también, ¿no es cierto?, de conectarse más con esta realidad. www.doctorlavatud.com www.doctorlavatud.com Ahí está la página de Tomás, para que usted que quiera informarse más, con toda confianza pueda llegar a Tomás y revisar ahí todo el contenido que él tiene para informarle y educarle a usted. Muchas gracias Tomás. Muchas gracias doctor. ¿Hacemos la pausa? ¿Hacemos la pausa? ¿Seguimos con más programas? Por supuesto, doctor En Casa sigue para usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!